qué anda cómo andamos aquí vamos a hacer otro unboxing el día de hoy acabo de llegar otro disco de amazon el día de hoy en la mañana es un vinil de 7 pulgadas es un sencillo no no tiene más que dos canciones no sé si alguno ya lo haya visto este es un sencillo de 7 pulgadas sólo trae dos canciones una por lado es de la película motherless blocking bueno motherless broken la canción se llama daily battles de ton jory flea trae dos versiones la versión que es la canción normal y la versión este la versión que es la instrumental de hecho cuando yo vi esta película en el cine me quedé muy impresionado cuando tocaron la versión instrumental más con el sonido que tiene el cine que creo que está muy bien ecualizado pero si gustan ver el arte está muy bueno también está la edición completa del soundtrack pero yo a mí solo me interesan las dos canciones vamos a abrirlo para que puedan ver vamos a ver como les digo es una edición de 7 pulgadas es un vinil pequeño no sé si recuerdan alguno los haya visto antes que cuando estábamos pequeños en las consolas cuando ponían estos discos pero antes la diferencia es que antes tienen un hoyo muy grande en la parte de en medio ahorita ya es como que normal ya no necesitan antes necesitamos un adaptador para poder estos actualmente ya no lo necesitas que ya trae la entrada estándar como de de los discos la verdad que las canciones son muy buenas no sé me gusta mucho a mí lo que aceptó en yo en lo personal y está muy chido que tengo otro venir para compararlo a ver esperarme vamos a ponerlo aquí este de este lado y este son lo normal de 12 pulgadas es el rainbow de radiohead nada más para que vean disco de 12 pulgadas contra uno de 7 para que vean la diferencia la verdad que está muy chido ahorita lo voy a escuchar en un rato por cualquier cosa no sé si a alguien le interese este unboxing la verdad como les digo a mí nada más me interesan hacer las canciones la versión instrumental y la versión que es la la que canta con york que hizo con flea el bajista de los red hot es para que lo vean está muy chido a ver si mañana también hago otro me va a llegar otro disco pero es una versión muy 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 chida que agarré por el hoxel bueno entonces yo creo que eso sería todo y vean la película es muy 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 buena la verdad sale edward norton creo que de hecho él escribió creo que el guión y la la dirigió la verdad no no sabría decirles bien pero sí sí él actúa y actúa muy bien esa película bueno así era todo hasta luego